Kate Middleton prueba plato con Viagra, se burla del príncipe William. Un vídeo de Kate Middleton probando un manjar caribeño que a menudo se compara con Viagra ha resurgido en las redes sociales y se ha vuelto viral. Durante una visita a las Bahamas en marzo de 2022, el príncipe y la princesa de Gales probaron el manjar local llamado Conk Pistol. El vídeo muestra a Kate sosteniendo una tira de carne del interior de la caracola y metiéndosela en la boca, mientras la multitud aplaude. Ella bromea diciendo que es más aventurera que William, quien responde diciendo que puede manejarlo. El vídeo ha sido compartido en TikTok por una cuenta de un fan real, y ha recibido elogios de los usuarios por el entusiasmo de Middleton por probar cosas nuevas. El clip muestra a Middleton burlándose de su esposo y alardeando de su hábito de experimentar. Ha obtenido más de 158.000 visitas en TikTok. Algunos usuarios han comentado que la voluntad de Middleton de probar cosas nuevas la distingue de otros miembros de la realeza. La pistola de caracola es un manjar caribeño que se rumorea que son los genitales masculinos de la caracola, pero en realidad es un apéndice que se encuentra tanto en la caracola macho como en la hembra. Es conocido como el Viagra de las Bahamas y se usa para la digestión, no para el apareamiento.